Bien, y voy ahora con mi compañera Itzel Cruz, reportera de Anemás, que nos tiene información. Itzel, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Noelia. Una movilización discreta por parte de los servicios de emergencia en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos en el cruce de ferrocarril de Cuernavaca y Felipe Carrillo Puerto, específicamente en el inmueble marcado con el número 154. Sobre Felipe Carrillo Puerto se registró una fuerte fuga de gas que deja un lamentable saldo de una mujer sin vida. Se trata de una mujer de 28 años que se encontraba dentro de uno de los departamentos, el departamento 306. Mi compañero Adrián Ortega nos muestra parte de esta movilización, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y, por supuesto, también el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Sabemos también, Noelia, es información en desarrollo, pero ya tenemos confirmado que dos personas resultaron intoxicadas, un hombre de 62 años y una mujer de 56, que fueron trasladados a bordo de una ambulancia al Hospital Issste de Tacuba. Continúan laborando los bomberos para descartar algún peligro para los otros habitantes del inmueble. No está cerrada la circulación, únicamente la movilización dentro de este inmueble sobre Felipe Carrillo Puerto. El reporte que les tenemos, mucha precaución en este perímetro, porque están estacionadas las unidades de los servicios de emergencia y se prevé que en los próximos minutos continúen laborando dentro de estos departamentos, específicamente dentro del 306, donde se registró esta fuerte fuga de gas que deja una persona sin vida y dos personas intoxicadas ya trasladadas al Hospital Noelia. Muy triste esto que nos reportas. Crédit Sel, muchísimas gracias por la información y, bueno, vamos a estar pendientes si usted tome sus precauciones. Ahí tiene toda la información. Gracias por ver el video.